El CIO Mijas no se quedará fuera del Servicio Andaluz de Empleo. Así lo ha manifestado hoy el Director General de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en la reunión mantenida con el Alcalde de Mijas y los trabajadores del Centro de Industrias del Ocio. Se trata de trabajar para llevar a un próximo Consejo Rector un acuerdo que establezca que la disolución del consorcio vaya encaminada a la cesión global de sus activos y pasivos al Servicio Andaluz de Empleo para que continúe con la actividad formativa en las instalaciones ubicadas aquí en Mijas. Una comisión técnica se reunirá la semana que viene en busca de una solución transitoria que dé respuesta a los impagos a los trabajadores y trazará un modelo de gestión definitivo de cara al futuro que se elevará al Consejo Rector este mes. Me siento satisfecho de la reunión porque se están concretando esas apuestas por parte de los partidos políticos en darle una solución primero a los trabajadores como he dicho anteriormente y después también a esa inversión realizada para que tenga continuidad y genere riqueza que en definitiva es la pretensión de todos para seguir generando empleo. La portavoz del Partido Socialista de Mijas fue en Santa Lima y la parlamentaria andaluza Irene Rivera también han asistido a esta reunión en la que se ha apostado por la continuidad del CIO y una formación para el empleo de calidad. Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Mijas se puede permitir el desaprovechar esta oportunidad de lo que tenemos ahora mismo en el CIO Mijas. Está ya la inversión hecha, están las instalaciones y lo que tenemos que conseguir es resolver la burocracia, la parte burocrática para que siga adelante, para que este proyecto siga creando riqueza y siga creando sobre todo empleo. Bueno, los trabajadores del CIO Mijas aplauden esta medida que a priori asegura que el Centro de Industrias del Ocio entre en la misma vía de solución que el resto de consorcios de formación para el empleo. Tras la reunión de hoy, aseguraban tener ahora al menos una esperanza. Hoy el director general de formación profesional para el empleo nos ha comentado en una reunión anterior que el CIO Mijas no está fuera del decreto. Lo único que pasa es que por su particularidad en la situación que tenía pues no íbamos de la mano de los otros diez consorcios pero que sí que estamos dentro de ese decreto. Y hoy, con el compromiso de todos los partidos que hay aquí, veo que hay una voluntad política de que se solucione. Y es que la situación de los seis trabajadores de la parte pública del CIO Mijas ya es insostenible. Llevan 13 meses sin cobrar. Llevamos actualmente 13 nóminas sin cobrar y las situaciones familiares de cada uno son situaciones complejas. Entonces, aparte, teníamos mucha incertidumbre porque el resto de consorcios se les estaba dando una solución y nosotros veíamos que nos estábamos quedando atrás.